El Corrido de un Muy Buen Amigo Dejó su familia, su hogar y sus cuates cruzó la frontera Con esa esperanza de volver a Guaten Dejó la calzada en tierra petenera Probando su suerte se fue de mojado Burlando a la mira el hombro llegar Aquel tan ansiado sueño americano Que por muchos años quiso conquistar Ahora se encuentra triunfando en el norte Un hombre de lucha, Esteban y Quirón Fue de su familia, que es el soporte En Maryland vive en aquella nación A puro trabajo gana sus billetes en el otro lado Así le genera el ingreso a su gente Pa' que ellos lo inviertan comprando ganado Él dura la vida en el extranjero Cuenta Don Esteban Pues él ha venido a ganar su dinero Pero no se olvida nunca de su tierra En Guaten se ha puesto difícil la vida Por eso aquel día tuvo que emigrar A otra cultura, otro idioma y comida Que le llevó tiempo en poderse adaptar Les mando un saludo cordial y sincero Aquellos mojados que vienen y van Ismael Esteban, un buen peteneo Al que siempre espera calzada mofa Subtitulado por Jnkoil